¿Sabes algo que muchos viajeros no saben? Descubre la magia de los sitios web de seguimiento de vuelos. Imagina poder ver cualquier vuelo comercial, en cualquier parte del mundo, al alcance de tu mano. Ese es el poder de las páginas como Flightradar24. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Cada avión emite señales que son captadas por receptores en tierra e incluso en el espacio. Luego, esa información se procesa y se muestra en el mapa que ves en la página web. Puedes buscar por número de vuelo, aeropuerto o aerolínea para encontrar exactamente lo que estás buscando. La próxima vez que tengas curiosidad por ese avión que vuela sobre ti, simplemente abre un sitio web de seguimiento de vuelos y obtén toda la información que necesitas al instante.